Si pudiera descifrar lo que dice en tus ojos Adivinaría si estás pensando en mí Quisiera saber lo que pasa con tu mente ¿Por qué me miras así cuando me tienes de frente? Y no haces nada, solo me hablas con la mirada Y no haces nada, solo me hablas con la mirada Tus ojos no mientes, el que no te lo veo Me miras con cara, con pasión y deseo No te cohibas, te lo también quiero Empecé a discutarte, sabes a qué me refiero Y no haces nada, solo me hablas con la mirada Y no haces nada, solo me hablas con la mirada Aprovecha ahora, cuando es de tarde Saca la jera, donde me acobales La carne es débil, yo soy un hombre Voy a devorarte a que no sepa tu nombre Las piezas me erizan cuando te veo así A mí tan cerca y tan lejos de mí Dime que hasta que vengas a mí Te lo juro que no te vas a arrepentir Baby Si pudiera descifrar lo que dicen tus ojos Adivinaría si estás pensando en mí Quisiera saber lo que... Eso dice ¿Y tú? Gracias.